¡Aplausos! Segundo tanto, par de minutos más tarde desde los 12 pasos. El cuadro embajador descontó al minuto 70 también desde el punto de pena máxima por intermedio de Iron del Valle. El Lara se medirá a Corinthians el 17 de mayo en un choque directo por el liderato del grupo. Cruzamos el Atlántico para ver la goleada del Liverpool frente a la Roma. Cinco tantos por dos en Anfield Road por la ida de las semifinales de la Liga de Campeones de Europa. El faraón Mohamed Salah adelantó a los de Merseyside con tantos al minuto 35 y al 45. Sadio Manea anotó el tercer gol al 56, mientras que Roberto Firmino convirtió otro par de anotaciones al 61 y al 68. La Roma descontó por intermedio de Edin Seco al 81 y Diego Perotti al 85. La vuelta se jugará en una semana en el Estadio Olímpico de la capital italiana. Hoy se juega la ida de la segunda semifinal de la Champions. Todo un clásico europeo. Bayern Múnich ante Real Madrid. Arturo Vidal y Kingsley Comán no serán de la partida para el cuadro bávaro, más las dudas de Manuel Neuer y Corintán Tolizo. La única duda en el cuadro merengue es la de Nacho Fernández. Es excesivamente pareja la serie histórica entre ambos equipos. 11 victorias por lado, 12 empates, 36 goles a favor del Bayern por 37 del Madrid. Ahora repasamos notas del mejor béisbol del mundo porque el venezolano Gleyber Torres batió de 4-2 y remolcó su primera carrera en la gran carpa en la victoria de los Yankees de Nueva York sobre los mellizos de Minnesota, 8 carreras por 3. En ese compromiso Didi Gregorius conectó su octavo cuadrangular de la campaña y se convirtió en el campo corto con más honrones y empujadas en los primeros 22 juegos de la temporada. En Ohio, Wilson Contreras despachó su primer cuadrangular de la campaña en la victoria de los cachorros de Chicago ante los indios de Cleveland, 10 a 3. De esta manera los cachorros ligan su segunda victoria consecutiva y su triunfo 11 en lo que va de temporada. Nos vamos a Kansas City, cuarto capítulo y Salvador Pérez que se va para la calle en su primera aparición en la actual campaña para descontar el marcador que terminó a favor de los cerveceros de Milwaukee sobre los reales de Kansas City, 5 carreras por 2. Pasamos al planeta de los gigantes porque los guerreros de Golden State dejaron en el camino a los Spurs de San Antonio tras vencer 99 por 91 y culminar la serie 4-1 en lo que pudo ser la despedida de Manu Ginobili del tabloncillo. Los campeones defensores estuvieron liderados por Kevin Durant y Clay Thompson quienes a pesar de estar limitados por la defensa en la zona perimetral anotaron 49 unidades. Y en Pensilvania los Sixers de Filadelfia se convirtieron en los primeros clasificados del sembrado este tras dejar en el camino al hit de Miami con marcador de 104 por 91. Los Seven y Sixers aprovecharon un parcial de 34 a 20 en el tercer cuarto para pasar a la segunda fase de la post temporada que no alcanzaban desde el año 2012.